¿En qué se parece la Rufi a un pincho? Pues muy sencillo, que son pequeñitos, son muy de vanguardia y muy comestibles. ¡La Rufi! ¿De qué restaurante eres tú? Del bar Tomas Tabor de Basauri. ¿Qué tipo de pincho me has hecho tú para esta ocasión? Una infusión de caldo de rabo, con unas cantarelas secas y eso es lo que sería la infusión. Y luego una cucharita, unas láminas de bacalao con berza, un poquito de salsa bizcaina y una gotita morcilla. ¿Cuánta cosa metéis, no? Todo lo que se puede, como en todo. ¿Tenéis que hacer muchas pruebas para llegar al pincho este un poquito? Bueno, yo pienso más que es la suerte que tengas de que se te ocurra la cosa indicada en el momento indicado. Vengo con hambre y con apetito, que lo sepas. Pues aquí triunfas. Estamos ahora mismo con Manuel y con... Rubén. ¿De qué restaurante sois? Maravilla. Munguía. ¿Y qué pincho me habéis hecho? A ver. ¡Ay, con la piedra! Es un chupachús de Luma Gorri. ¡Ay, un chupachús! Pollo de caserío, que está trufado y luego lleva un nidito de foie y queso y de azahua. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando el pincho? Bueno, yo creo que de que se acaba el concurso este ya estamos preparando ya, como mañana, en mente. Oye, ¿saleis de ir luego vosotros de pinchos por ahí? Hay que fusilar por ahí. Hay que copiar muchísimo, ¿no? Hay que aprender muchísimo. Llevamos la Nikon y venga. ¡Espionaje industrial! Sí, este por ejemplo lleva un elemento sorpresa que son los petacetas. ¡Ay, petacetas! ¡Venga menos pena, petacetas! ¿Con quién estamos ahora mismo? Con José de la Cruz Blanca. A ver, este pincho me lo explicas un poquito cómo es. Sí, bueno, pues como veis va en tres partes. Uno es un pastel de rabo, una torrija de la salsa del rabo y luego lo que tenemos es un tocino de cielo de maracuyá. Yo yo de pequeña mezclaba la nocilla con el chorizo. Me hacía bocadillos de nocilla con... ¿Tú experimentabas ya de jovencito? No, esas cosas tampoco hacía. Pues estamos ni más ni menos que con el ganador de este año del concurso de pincho, con Iván del bar. Gurotoki de la Plaza Nueva. Oye, ¿cuál era tu pincho? A ver. Era una crema, bueno, una sopa de queso y azabal con huevo de codoniz, hongo, patata. No es una técnica muy difícil esta del pincho, no es muy complicado. Sí, ¿pa' qué no vamos a engañar? Me han dicho que hay bastante espionaje y hay incluso gente que va con la cámara y todo. Hombre, copiar, copiar, es que aquí al final, yo que sé, no sé, evolucionar, ¿no? Enhorabuena por haber ganado este premio, que nada, el próximo año va a volver a presentarse. Y yo quiero probar ese pincho riquísimo, muchas gracias. Y a seguir adelante, ¡ala! Venga, muchas gracias. ¡Agurr! Venga. ¡Aú seображaient! No. Venga. No.